...con Carlos Julio Gurmendi, él se encuentra en el Parque Centenario, pues, tal como lo estábamos comentando a propósito del Bicentenario de Guayaquil, en sus festividades, Carlos Julio Gurmendi nos reporta. ¿Cómo estás, Carlos Julio? Muy buenos días. Escuché eso, Parque Centenario, Bicentenario. Carlos Julio. Efectivamente, Isaac, José Luis, mi querida Ursulita, televidentes de Noticias de la Mañana, muy buenos días. Buenos días. Desde este punto, desde la Plaza del Centenario, se dieron inicio a las fiestas de conmemoración por los 200 años de independencia de Santiago de Guayaquil. Lo hizo la respectiva autoridad, que es la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Miteri, donde estuvieron autoridades civiles y militares. Pero vamos a conversar con el vicealcalde de la ciudad de Guayaquil, José Sánchez. Vicealcalde, muy buenos días. ¿Cómo conmemorar a esta ciudad que ha seguido triunfando, ha seguido surgiendo, pese a la pandemia que hemos enfrentado? Buen día, Ursulita, Isaac. Sin duda, estas son unas fiestas distintas. Hoy iniciamos la celebración de los 200 años de independencia bajo una nueva normalidad. Con el respeto y recordando a las cosas que lamentablemente partieron durante este año, fruto de la pandemia. Pero con el orgullo y el civismo de siempre, de demostrar una vez más que una ciudad se levanta gracias al esfuerzo y el trabajo de todos sus habitantes. Tenemos una serie de eventos que se harán durante el mes de octubre bajo estrictas normas de bioseguridad, acompañadas de más de 400 obras que se encuentran en contratación, ejecución o inauguración, que serán visitadas, recorridas inauguradas durante este mes de octubre. Hoy vamos a arrancar con una de las principales obras, que es la iluminación de seis carros alegóricos, donde se representará las tres megas obras del Bicentenario. Definitivamente a las seis y media de la tarde en los bajos de la plaza de la administración, se iluminará la plaza con seis carros alegóricos que son parte de esta celebración, que va acompañada de obras de teatro, cine, eventos que se van a realizar y sobre todo eventos novedosos y diferentes, como los drones, que serán definitivamente un show muy interesante para disfrutar el día 9 de octubre. Así que la invitación es a seguir levantando el orgullo, el autoestima, el espíritu de haber llegado, de haber nacido en esta ciudad y seguir trabajando juntos para hacer de Guayaquil una ciudad cada día más grande, grande como cada uno de los guayaquileños. Todos estos eventos, señor vicealcalde, han sido aprobados por el COE Cantonal en torno al distanciamiento, al aforo de las medidas de bioseguridad. Definitivamente todos los eventos se realizan bajo estrictas normas de bioseguridad y cumpliendo con los aforos establecidos. Así que este es momento para disfrutar con cautela, para seguir precautelando la salud de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos. Pero también para recordar el orgullo de haber llegado a Guayaquil, de haber nacido en esta ciudad y sobre todo de sentirnos cada día más orgullosos de cómo esta ciudad se embellece con el pasar de los años, pero sobre todo de cómo en esta ciudad sus habitantes viven cada día mejor. Que viva Guayaquil. Que viva Guayaquil. Muchas gracias, vicealcalde, José Sánchez, quien ha seguido y seguirá realizando estos trabajos en conmemoración junto a todas las autoridades municipales por el bien y por conmemorar los 200 años de independencia de Santiago de Guayaquil. A mi espalda vemos la orquesta de música, la orquesta de música de la municipalidad de Guayaquil, quien en pocos minutos van a comenzar a grabar un video, una retreta, que usted podrá apreciar a través de las plataformas del municipio. Así como este acto, todos los actos serán transmitidos por las plataformas de municipales a fin de que no exista la aglomeración de los guayaquileños y sobre todo que se respeten las medidas de bioseguridad. De esta forma, compañeros, amigos de Noticias de la Mañana, se dan inicio a los festejos, a la conmemoración de los 200 años de independencia de Santiago de Guayaquil. Y justamente donde se levanta la columna de los próceres del 9 de octubre de 1820, se inicia esta apertura, estos festejos del Guayaquil independiente. Mi querida Ursulita, nos despedimos desde este punto y que viva Guayaquil. Que viva Guayaquil. Muchísimas gracias a nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi por darnos todos los detalles de cómo inician aquí en el mes de octubre las fiestas por el bicentenario de nuestra queridísima Guayaquil. Bueno, ahí estaban hablando, el vicealcalde nos contaba acerca de todas las actividades que se van a realizar, por supuesto con todos los protocolos de bioseguridad, pero sin dejar de destacar lo importante de esta ciudad y en este mes de bicentenario.